¡Suscríbete al canal! Dream Storm, a medio cuerpo de este viene accionando por el lado exterior de la pista, el competidor número 2, bien Toy, muy cerca lo hace el número 6, Bison, a dos cuerpos y medio viene accionando el número 5, In Lake, a cuerpo y medio de este por el lado exterior de la pista lo hace el competidor número 4, ingresaron en la recta opuesta y lo hacen en este instante con el competidor número 7 innumerable al frente de la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre uno, Dream Storm, por el lado interior de la pista lo hace el número 6, Bison, muy cerca viene accionando el competidor número 2, bien Toy, a dos cuerpos y medio ha quedado ahora el número 5, In Lake, están ya en la demarcación de los mil metros, y el número 7 innumerable se mantiene al frente de las acciones con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 1, Dream Storm, a dos cuerpos y medio lo hace el número 2, bien Toy, por el lado exterior de la pista, a cuerpo y medio ha quedado el competidor número 6, Bison, a dos cuerpos y medio viene avanzando ahora el competidor número 3, Maxi Rocha, en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca lo hace ahora el número 5, In Lake, están ya en la demarcación de los 700 metros y el 7 innumerable, al frente de las acciones, medio cuerpo de ventaja sobre uno, Dream Storm, que por el lado exterior de la pista va buscando al puntero, a tres cuerpos ha quedado el número 2, bien Toy, a tres cuerpos este lo hace el número 6, Bison, más atrás viene accionando el competidor número 3, Maxi Rocha, muy cerca lo hace el 5, ingresaron en la recta principal, 400 metros para el disco y continúa la lucha en la vanguardia, el número 1, Dream Storm, por el lado exterior de la cancha, ahora el lucha con el 7 innumerable, a varios cuerpos lo hace el competidor número 2, bien Toy, muy cerca ha quedado el número 6, Bison, 200 metros para el disco y el número 1, Dream Storm, ahora se pone al frente de la carrera y estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, innumerable, Maxi Rocha, lo hace el 2, luego el 6, el 5, lejos el 3, 50 metros para el disco y el número 1, Dream Storm, al frente de las acciones van a cruzar el disco y el número 1, Dream Storm, se impone en este clásico studbook argentino y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.